Un problema con el que nos enfrentamos muchos es que vamos a pintar, meneamos un poquito el bote, echamos la pintura y nos encontramos con que el pigmento y el diluyente no está bien mezclado. Le das y sale esa guilla que es el diluyente y hay que mezclarlo bien. El problema de esto es cuando te tiras un rato dándole al botecito y no termina de apañarse, sigue saliendo el diluyente o sale mal mezclado, no sale bien. Hay varios trucos para hacer que mezclar la pintura sea más sencillo y más agradecido, por ejemplo el más común de ellos es meterle un rodamiento de acero inoxidable para que no se oxide con la pintura y ese rodamiento dentro ayudará a que la pintura se mezcle cuando agites el bote. Últimamente hemos visto varios inventos con power tools bastante locos y voy a poner a prueba uno de ellos que es el del sargento con la sierra de calar. Bueno, voy a utilizar un sargento de estos del proveedor asiático cuya calidad dejará bastante que desear, pero bueno, para lo que es esperemos que funcione. Lo primero que vemos es que tiene aquí una especie de remache que voy a tener que quitarle. Fuera. Y la otra cosa que tiene es que es muy ancho, no más ancho que la sierra, pero si es mucho más grueso, entonces no encaja bien en el cabezal. ¿Veis? No, no termina de encajar bien. Así que voy a tener que rebajarlo un poquito. Para ello puedo utilizar algo tan sencillo como una lima de mano. O podéis utilizar herramientas como la dremel. Aquí me veo en la necesidad de recordaros que toméis todas las medidas de precaución que consideréis oportunas. Vale que nosotros seamos unos gañanes y que yo por ejemplo llevo 30 años trasteando con herramientas y me he hecho daño muchas veces. Así que si veis conveniente unos guantes de trabajo o unas gafas protectoras, porque a mí con las que llevo de ver ya me basta. Luego acaban destrozadas, pero es lo que me salva los ojos de las esquirlas, que es lo más peligroso de esta parte. Así que vosotros siempre haced las cosas con cuidado. Y un consejo que os doy, que es una regla que siempre sigo, es cuando no estés utilizando una herramienta, desenchúfala. Así que aunque no lo veáis en el vídeo, cuando no estoy usando la dremel está desenchufada y cuando no estoy usando la caladora está desenchufada. La otra cosa que le voy a hacer es hacerle un agujero aquí para que encaje el tapón y así cuando esté enganchado no se vaya. Porque si intento apretarlo y que simplemente con la presión se mantenga en el sitio, se va a ir a la porra. Así que voy a quitarle esta gomita. Voy a utilizar un bote para marcarme más o menos el espacio que ocuparía. En principio debería de bastar. Así que vamos a volver a ponerle la gomita en el sitio. Bueno, pues en teoría ahí debería estar bien apretado. Vamos a apretar los tornillos para fijar la sargenta. Y a ver qué pasa. Esto tiembla que no veas, eh. No me le daría demasiado. Es que se va, se va de aquí y no veas tú. Bueno, y vamos a ver el resultado. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, sí señor. Voy a probar a cambiarle las almohadillas de sitio. Y así le encajo lo que es la parte del tapón en el otro lado y a ver si así vibra menos de un lado para otro. Y ahí tenéis la pintura perfectamente mezclada. Uy, uy. Vale, hay que tener cuidado con no apretar demasiado porque si no el bote va a tender a doblarse. Se ha escurrido la goma con el bote y todo. Vale, habrá que pegarla con Superglue al sitio para evitar este tipo de accidentes. Sí que tiene la pega que aunque no se te canse la mano de tener que agitar el bote, de lo que se te acaba cargando es de la vibración de la caladora. No sé cuánto tiempo habré tardado en mezclar todos los botes, pero bueno, esto ya está calentico y vamos a dejarlo que descanse. Y con esto, en teoría, debería de estar listo. Esta noche en el directo os lo diré. Este es el agitador de pintura. Es una caladora. Te hace una caladora a la que enganchamos el F y básicamente... ...porque igualmente si ahí pones a los de Boston Dynamics, ellas tienen diseñados Terminators. ¿Es un qué? ¿Terminators? ¿No has visto un cambio de Boston Dynamics? No, no. Esa gente es una patch, son unos cracks de la robótica. Son Skynet. 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 Gracias por ver el video.